Con el comisionado de la unidad de política limpia, Emilio Hércules, refiriéndose sobre lo que dijo un experto de la Organización de las Naciones Unidas, refiriéndose al tema de las campañas políticas y la intervención que se requiere por parte de esta unidad en torno a los financiamientos que se reciben por parte del narcotráfico, debido a que en este momento no hay una regulación como tal. Un gusto saludarlo. Un gusto. Bueno, comparto totalmente. Realmente que mientras existe el flagelo del narcotráfico, del lavado de activos y de crimen organizado en nuestro país, siempre habrán fondos de origen ilícito queriendo penetrar las estructuras políticas para después cobrar favores. Por eso es importante el fortalecimiento institucional. Es importante que la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización tenga independencia, tenga autonomía, como lo manda el artículo número 6. Es importante también que goce del presupuesto adecuado para fortalecer la institución, tanto administrativamente como el recurso humano, y también tener las tecnologías necesarias para la correcta fiscalización. En este momento hay dos proyectos ya presentados a la Cámara Legislativa. Número uno, el de la independencia de la unidad, que fue presentado desde el mes de marzo de este año por el diputado Tejeda del Departamento de la Paz. Número dos, el proyecto de presupuesto para las elecciones primarias 2025, un presupuesto que pasó de 124 millones a 110 millones, pero que son importantes para poder llevar a cabo estas tareas. Tenemos que fijar los candados, los seguros, para que el financiamiento ilícito deje de entrar a las contiendas electorales. El narcofinanciamiento tiene en este momento las puertas abiertas, por decirlo así. ¿Qué otras consecuencias pueden llevarse a cabo ante la falta de la aprobación del presupuesto? Entonces, está comprobado en el mismo latinoamericano de que no solamente está financiando el narcofinanciamiento a las estructuras políticas, sino que ya está participando también en los diferentes cargos de elección popular. Es por eso que siempre hemos hecho el llamado a los partidos políticos que sepan elegir a las personas. En este momento, donde aún no se resuelve la inscripción de los movimientos internos, es importante que haya una correcta depuración, que las personas cumplan los requisitos, tanto legales como éticos también, y muy importante de que estas personas sepan que van a representar al pueblo. Recordemos de que las personas que entran en las planillas, hoy por hoy, se convertirán después en diputados al Congreso, en alcaldes de las corporaciones municipales y en altos funcionarios del gobierno de turno. Es importante que depuremos la política, que logremos poner esos seguros, los candados, para fiscalizar correctamente los recursos que serán utilizados en la contienda electoral. Muchísimas gracias. Con estas declaraciones por parte del comisionado de la Unidad de Política Limpia, compañeros, en cámaras de Manuel Rojas, retorno con ustedes. Buen día. Bueno, y lo que ha dicho la Unidad de Política...